Si tu pareja está enojada o enojado contigo, esta receta es para ti. Esta receta tiene la dulzura que podría ayudarte a reconquistar a tu amor. Necesitamos azúcar, crema de leche 200 gramos, canela en polvo, mantequilla, queso mozzarella rallado y bananos. Pelamos los bananos, la cantidad es acorde a los comensales. En una sartén ponemos aceite y agregamos 3 cucharadas de mantequilla. Agregamos azúcar morena 3 cucharadas. Ponemos a fuego alto hasta que se derrita. La cantidad de los ingredientes es para 6 bananos. Cuando se haya derretido la mantequilla y se haya integrado con el azúcar, agregamos los bananos. Rociamos azúcar a los bananos y dejamos freír por 3 minutos. Los volteamos y rociamos azúcar por el otro lado. La idea es que, en lo posible doren. Y también que absorban toda la mantequilla y el dulce del azúcar caramelizado. Cuando hayan cambiado de color añadimos canela. Los espolvoreamos. Déjanos saber en los comentarios si ya conocías esta receta. Ahora vamos a continuar añadiendo 200 gramos de crema de leche. Esta le dará un delicioso sabor y le bajará intensidad al dulce. Por último añadimos el queso mozzarella rallado. Tapamos y dejamos gratinar. Mira nada más. El resultado de esta combinación es simplemente delicioso. Listo. Emplatamos y a consentir a nuestra pareja. Sirvan con buena salsa. Sabe espectacular. Si te ha gustado esta receta por favor comparte. Déjanos un comentario con tu opinión. Te leemos. Bueno esto ha sido todo por hoy. Gracias por vernos y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!